Música Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTI Y os traigo un nuevo video de Call of Duty World War 2 En este caso un video muy cortito, simplemente para informaros de un par de cosas que han metido hoy mismo en el juego Y avisaros de que mañana vais a tener dos videos a cambio Uno va a ser sobre el evento al que fui en Barcelona de MSI En el que presentaron bastantes productos nuevos Incluyendo muchos que no son lo que suelen hacer, que son PCs y componentes Y el segundo video va a ser una guía de instrucción básica Que estoy empezando a hacer poco a poco para que descubráis algunas instrucciones básicas Ya que prácticamente nadie usa casi ninguna del juego, solamente dos o tres Así que voy a hacer un par de guías para que descubráis algunas de ellas porque son bastante buenas Y nada, simplemente eso, avisaros de que mañana vais a tener dos videos a cambio Y hoy simplemente voy a avisaros de dos cositas Por un lado han puesto juego de armas con puntos de experiencia dobles Así de la nada en la sección de destacados Es decir, que en lugar de tenerla en modos de pasatiempo Lo tendréis en la sección de destacados Y esto es básicamente con relación al lanzamiento del nuevo DLC Han puesto puntos dobles en este modo de juego Y lo más curioso es que solamente dura desde hoy hasta mañana, día 5 O sea, una cosa un poco extraña que han hecho También lo hicieron la semana pasada con guerra Que pusieron puntos de experiencia dobles en guerra durante un día Y ya está, no sé a qué viene eso Y por otro lado, algo que es muy importante Que es básicamente que han puesto una nueva orden especial Y en este caso os conviene saberlo Porque nos da dos sobornos de arma heroica Ya sabéis que los sobornos de arma heroica Nos garanticen al menos una variante heroica Sin duplicados Que es lo más importante Y que como siempre os recuerdo que es mejor guardar un poco Hasta que metan nuevas armas Para que intentar que os toquen esas nuevas variantes Que metan de las nuevas armas En lugar de las que ya hay Y básicamente son 150 partidas multijugador que hay que completar Cada vez suben más esa cantidad Primero eran 80, luego 100, luego 120 Ahora son 150 A ver si siguen subiendo esto Y por supuesto también han metido la misma oferta Pero con Call of Duty Points Con 3000 Call of Duty Points Podéis comprar el triple juego heroico Que básicamente es 10 suministros Más dos sobornos de arma heroica Ya digo, simplemente quería avisaros de esas dos cosas Sobre todo del tema de la orden especial Porque ya sabéis que a veces la quitan un día para otro Así que no os olvidéis de cogerla Nada más por ahora gente Espero que os haya gustado el vídeo Si así se ha dejado un buen like Suscribiros para más contenido de Call of Duty Y nos vemos con más vídeos y más guías Como siempre aquí En GT Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!